La unión de las razas blanca y negra, esa es la propuesta que viene de Malvin, de la mano de la Figari. Ya estamos de vuelta aquí por esta avenida del tambor, disfrutando de esta segunda noche de llamadas en este 2016. Y se viene la Figari en tonos, de blanco, plateado y negro. Precisamente porque esa es la propuesta, la unión de las razas blanca y negra. Entonces por eso decidieron ponerse, vestirse de esta manera como ustedes lo están viendo. Vamos a esa nota. Y estamos acá representando a este personaje de Gramiciero, a Javier Berriolo con esta gente de la Figari. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches por ustedes. Disfrutando mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuántas llamadas, Javier? 23. 23 llamadas. ¿Cómo ha cambiado cuando rencaste, no? Salado, 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 salado. Mucho cambio. Mucho cambio. Siempre la mejor, está bueno. ¿Y siempre con el personaje de Gramiciero? Igual, no. Siempre, a chico, hace 6 o 7 de Gramiciero. Pero igual, hay que mantener, a pesar de los cambios hay que mantener la cultura y hay que mantener todo lo que era. Vos de tu lugar con ese personaje ya lo estás manteniendo. Felicitaciones y a disfrutar de la llamada. Feliz carnaval para todos. Arriba, ¿eh? Ese personaje de Gramiciero tradicional de las comparsas de negros y luvolos, el hombre de la Gramiciero, el médico brujo, en fin. Ahí lo tenía la Javier Berriolo. Y la comparsa de la Figari que viene con la dirección responsable de Rubén Olariaga. El jefe de cuerda es Marcelo Betoni, Leticia Bafundo, la Javier Rafael Asbedez, Laura Márquez, Claudia Lemos y María José Cabrera. Y atiendan, más allá de la propuesta que bien decía Marcelo, lo que va a decir la pancarta. Mi música pretende unir todas las razas para que todos vivamos como una familia. Palabras de Michael Jackson. Mi querido amigo Marcelo Betoni, el jefe de cuerda de la Figari, un hombre que vivió muchos años en España y que en principio venía solo por la llamada. Después no aguantó más y se quedó acá a vivir en el Montevideo. Y hoy está defendiendo los colores de la Figari. Yo no quiero... Mire usted cómo están haciendo otra puesta en escena increíble. Lindísimo. Cómo siguen apostando cada vez más a las puestas en escena, a las coreografías en conjunto, a hacer un desfile distinto, innovando. De eso se trata, de ser originales, de tener propuestas diferentes en alguna cosa u otra. Ya sea en su coreografía, en los toques del tambor, en las puestas en escena. Y la verdad que está dando un resultado formidable. Tenemos que hablar también de los parteners, de los bailarines, que son Gastón Trillo y Brian Solano, en este caso aquí en la Figari. Hoy veíamos también en la Jacinta a Julio Martínez y a Javier Cufós, dos excelentes bailarines también. En el caso de Julio, además nominado en alguna ocasión como mejor bailarín de la llamada. Haciendo juego también con las banderas, entre las bailarinas, el portabandera. Haciendo disfrutar a la gente también que está aquí en Isla de Flores. Y ahí vemos Mamá Vieja y Gramillero. Uno. Una de las parejas que tiene esta comparsa. Se viene la cuerda, Marce. Nos metemos en la Figari para disfrutar todos juntos de este desfile de llamadas 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video